Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno niños, buenas tardes con todos. Una y dos minutos, ya, vamos a iniciar el tema del día de hoy referente al sistema reproductor femenino, ya, ya hemos hecho el reproductor masculino, nos falta el femenino. Bien chicos, a ver, un minuto y empezamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Primeramente chicos, ya ustedes conocen, las gónadas, las gónadas femeninas son los ovarios. Y las células femeninas son los óvulos, ya saben. Todo el proceso de maduración ovárica se inicia en la mujer a partir de los 11, 12 años con la maduración de un óvulo y la aparición de la primera regla menstrual debido a las hormonas que producen los ovarios, que son los estrógenos y la progesterona. Ustedes conocen eso, ya ustedes conocen eso, estrógeno y progesterona. Por eso hemos dicho que los ovarios son glándulas mixtas que secretan externamente, secretan óvulos u ovocitos, es igual, ovocitos maduros. E internamente, o sea, directamente a la sangre, hormonas como estrógenos y progesterona. Justamente estas hormonas son lo que son las que son las hormonas que caracterizan pues al sexo femenino. ¿Ok? Crecimiento, ¿no? Todas las características femeninas, ¿no? Son pues debido a estas dos hormonas, estrógenos y progesterona, que se hace presente en la pubertad en la niña, ¿no es cierto? 11, 12 años. ¿Qué chicos? Muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué más? Veamos. Sistema reproductor femenino, conjunto de órganos encargado de la conservación y perpetuación de las especies. Muy bien. Mediante la producción y liberación de gametos femeninos, o sea, los óvulos u ovocitos es igual, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes genitales externos e internos? ¿Ok, chicos? Bien. Veamos primeramente los componentes genitales externos. ¿Ok? Primeramente tenemos, a ver, el genitales externo, todos los genitales externos en la mujer se conocen con el nombre de vulva. Vulva. ¿Ok? Veamos bien la vulva. En la vulva encontramos, por ejemplo, el monte de Venus. Es una elevación de tejido adiposo recubierto por vello púbico. Mucho cuidado. Ahorita lo vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Primero la teoría y luego pasamos al dibujo. Los labios mayores, que son repliegues cutáneos con tejido adiposo y glándulas sebáceas, o sea, que secretan grasa. Labios mayores y labios menores. Los menores son repliegues pequeños, ¿no? Y delgados que carecen de grasa, ¿no? Tenemos luego el clítoris, que es el órgano que se ubica en la unión superior de los labios menores. El vestíbulo, espacio comprendido entre los labios menores, en el cual encontramos el meato urinario, que interviene en la evacuación de la orina. El meato urinario, el orificio vaginal, ¿no? Que parcialmente está recubierto por el imen, que es una membrana que lo recubre en las mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales. Entonces, está protegido por el imen, una membrana gruesa que protege la vagina, y los orificios de la glándula de Bartoli, ¿no? Estos orificios producen justamente una secreción mucosa que permite la lubricación durante el acto sexual. ¿Ok, chicos? Bien. Miren bien estos componentes externos, ¿ya? Vamos a verlo acá en el esquema, en la figura, ¿ok? Ya está. Miren, observamos bien. Ya está. Miramos acá. Bien. Miren, chicos. Es muy importante que conozcamos nuestro cuerpo, ¿no? Tanto hombres y mujeres deben conocer parte de su órgano reproductor. ¿Ok? Por ejemplo. Muy bien. El monte de vero que vendría a ser esta parte superior. ¿Ok? Que mayormente se cubre de vellosidad. Ahora, los labios mayores, claramente se observa. Miren los labios mayores que son estos externos, la parte externa, llamado labios mayores. Internamente, miren acá, tenemos los labios menores. Estos son, ahí están, labios menores, son más pequeñitos, miren. Los labios menores son dos repliegues, así, dos repliegues cutáneos, miren. Un momentito. Dos repliegues cutáneos, ¿ya? Labios menores, ven, ahí está. Dos repliegues cutáneos. Dos repliegues cutáneos, pequeños, delgados, rosáceos, de un color rosado, no contienen grasa. Carecen de grasa. Son labios menores. El clítoris, está acá, en la parte superior, justamente es un órgano, es un órgano eréctil. Anotamos acá. Es un órgano eréctil. El, ojo, se ubica en la unión superior de los labios menores. Vean, acá están los labios menores, acá se unen en la parte superior los dos, ven. Aquí se encuentra el clítoris, ¿ya? Es un órgano homólogo, homólogo, o sea, similar al pene masculino. Mucho cuidado. Lo que pasa es que en la mujer, en la mujer, ha habido una atrofia del pene. Hubo atrofia, en el estado embrionario hubo una atrofia del pene. Entonces, creció muy pequeñito. Es un clítoris, por eso es homólogo al pene masculino. En el varón desarrolló, en la mujer, digamos, se estancó. Hubo una atrofia. Por eso también es un órgano eréctil. Que al llenarse de sangre, lógicamente, internamente, adquiere, pues, lógicamente, un aumento de tamaño. Mínimo, ¿no? Pero hay un aumento de tamaño. Ante la estimulación, ¿no? En la relación sexual es donde se produce dicho aumento de tamaño. Mucho cuidado. Ya, repito, entonces, ¿no? Es un órgano eréctil que se ubica en la unión superior de los labios menores. Como están viendo ustedes acá. Y está, esta es la unión superior de los labios menores. Ahí está el clítoris. Miren bien. Es el órgano homólogo al pene. Dice, pues, es capaz de aumentar de tamaño ante la estimulación. E interviene en la excitación sexual de la mujer. ¿Ok, chicos? Miren bien eso. Ya, para que sepan sus partes. Al menos, lo que tienen en su cuerpo. Para que se ordenen y vean lo que, de los órganos que está compuesto. No es una mujer en este caso. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos un vestíbulo. O sea, toda esta parte es llamado vestíbulo. Es el espacio comprendido entre los labios menores, que ya lo conocen ustedes. Están los labios menores. ¿Qué más encontramos acá? Se encuentra el meato urinario. O sea, la abertura de la uretra. Miren acá. Este meato urinario o abertura de la uretra. Interviene en la evacuación de la orina. Ya, mucho cuidado. Este es un orificio uretral. Que se comunica con la vejiga. Entonces, la orina es evacuada por acá. Por la abertura de la uretra. Acá. Ya. Luego tenemos el orificio vaginal, que es todo esto. Miren bien. Todo esto acá se llama orificio. Es el orificio vaginal. Miren bien esto. Que parcialmente, en la mujer virgen, o sea, la mujer virgen es la mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales. Parcialmente está recubierta por una membrana gruesa resistente. ¿No? Y es el orificio vaginal. Resistente, dice. Llamada imen. Ahí dice H-I-M-E-M. Llamada imen. Está cubierto por el imen. Ya. Mucho cuidado. Lógicamente, con el primer acto sexual, este imen es perforado. Lógicamente. Lógicamente, ¿no? Es el primer acto sexual en la mujer. ¿Qué más tenemos? Y acá, a los costados, acá no lo notamos, pero acá sí están. Miren, ve acá. Hay dos glándulas. Hay dos glándulas que son las glándulas de Bartolino o Bartolini. Es igual. Bartolin o Bartolino es igual. Son las glándulas de Bartolini que producen una secreción mucosa que permite la lubricación de la vagina durante el acto sexual. Mucho cuidado. Hay veces esta glándula, muchas veces, en muchas mujeres, se obstruye. O sea, al no salir ese líquido secretor que bañe, digámoslo así, internamente la vagina, entonces el acto sexual se vuelve doloroso. Porque no hay una buena lubricación para el ingreso del órgano masculino, que es el pene, lógicamente. Se le llama sequedad vaginal. Entonces, la mujer sufre dolor, lógicamente, en el acto sexual, porque hay una sequedad. Entonces, lo natural es que esta glándula de Bartolini se cree esa mucosa y lubriquen la vagina para el acto sexual. Es lo más natural, lo que debe ocurrir, lo que debe ocurrir. Porque, chicos, muy bien. Ahí también, los labios menores, ¿ven? Estos son los labios mayores, los labios más grandes, ¿no? Son los labios más grandes, los labios mayores que, como repito, son repíes cutáneos con tejido adiposo y glándulas sebáceas, ¿no es cierto? Eso con grasa, glándulas sebáceas. Estos labios mayores son similares, chicos. Son homólogos, así como el crítoris es homólogo al pene maculino. Estos labios mayores también son homólogos al testículo, por ejemplo, a los testículos en el varón. Acá no desarrollaron, pero en el varón sí desarrollaron los testículos, ¿ven? Son homólogos, ¿ya? Los labios mayores al testículo o escroto de los testículos en el varón, ¿no? Escroto o testículo es igual, ¿ya? Escroto. Listo. Acá también, acá tenemos ya, ya sabemos entonces, ¿no? Vemos labios mayores, labios menores, el clítoris, la abertura uretral, la salida de la orina, la abertura de la vagina, recogida por el himen, más atrás está el ano. El ano. ¿No es cierto? Eso sería todo en cuanto a genitales externos en la mujer. Todo lo que hay que conocer está acá, externo. El resto son genitales internos, ya. Internos. El orificio vaginal, el útero, la trompa de falopio y los ovarios son internos, internos, ya. De eso vamos a ocuparnos en el siguiente, en la siguiente parte, ya. Tenemos ahora genitales internos. Dos. Genitales internos. Acá estamos observando la vagina, el cuello cervix de la vagina. Miren el cuello cervix, donde en la mayoría de los casos se produce el cáncer de útero, casi siempre en este cuello cervix. Ojo con eso. Ojo con eso. Tenemos las paredes del útero, que son estas gruesas, el orificio uterino, todo esto. Las dos trompa de falopio, una derecha, derecha e izquierda. ¿No? Ahí están sus fibrias y los ovarios, ¿no? Que están acá del útero, los dos ovarios. Como saben, cada 27, 28 días, la mujer produce una ovulación, produce un ovario maduro. Una niña, cuando pasa la pubertad, ¿no? A partir de los 11, 12 años, entonces ella comienza a ovular. Mucho cuidado. Esta ovulación significa de que esa niña, pues, ya es una adolescente, ya puede ser madre, ¿ah? Si tiene una relación sexual, mucho cuidado, y hay una ovulación, el ingreso de los espermatozoides van a fecundar ese óvulo y ella va a quedar en estado de embarazo, ¿ah? Ese huevo cigoto que se forma, ese embrión, baja por la trompa de falopio y se va a adherir acá, en la membrana del útero. Acá, en la membrana endometrial, acá se adhiere como chicle, se pega ahí. Y pequeña aún, 12 años, 13 años, muchas veces, ya está en estado, la niña ya está embarazada. Tiene que tener mucho cuidado, porque una relación sexual es de bastante responsabilidad. Para todo hay un momento, alumno. Como yo siempre he dicho, digo a mis chicos, chicos, chicas, para todo hay un momento, hay fases en la vida, hay fases, ¿no? Hay fases para estudiar, ¿no? Hay un momento de estudio, tiene que ver primero, ¿qué voy a hacer mañana más tarde? La cuestión no es tener hijos por tenerlos, alumno. Tener un hijo es una responsabilidad tremenda. Es fácil hacer hijos, alumno, es fácil hacer hijos, pero el educarlo, mantenerlo, eso es difícil, eso no lo hace cualquier padre. Eso es la parte difícil, alumno. Entonces, para traer al mundo, niños, pues, como decían los viejos de antes, con su pan bajo el brazo, ¿no? Con su pan, con su educación, ¿no? Darle bienestar, felicidad, educación sobre todo, para que sean hombres de provecho, alumno. Y ellos hagan lo mismo con sus hijos. Es una escuela lo que nos dejan nuestros padres, es una escuela, ¿ok? Es muy importante, ¿no? Y hay que tener bastante responsabilidad. La mujer creo a partir de los 20, 21, 22, 23, 24, 25, tranquilamente, ya siendo una profesional, ya una mujer hecha y derecha, puede tener sus hijos tranquilamente. Por eso me da cuenta, una mujer puede tener hijos hasta los 41, 42 años. ¿Para qué se apuran? ¿Quién las apura? ¿Quién, alumno? ¿Quién? Me da pena a bastantes chicos, a veces, 15 años ya son padres de familia. 15 añitos, una criatura todavía. ¿Quién va? Los padres tienen que ahí tratar de ver por el niño, pues, alumnos. ¿No? 15 años él y la chica 14 años. Imagínense, esa pareja, adolescente, niños, tu familia. Entonces, mucho, mucho, mucho cuidado, chicos. Mucho cuidado, ¿ya? Pasamos a genitales externos, ¿ok? La vagina. ¿Ven? La vagina es acá, miren, es un órgano tubular largo que mide entre 7 a 10 centímetros de longitud. Dice, está situada entre la uretra y el recto. ¿No es cierto? Ya, entre la uretra y el recto. Si yo te pongo acá esto, mira, mira, chicos, acá, ahí está, mire, ve, ahí está la uretra, el orificio uretral, este, la uretra, y este es el ánum, o recto, ¿eh? Entonces, la vagina está acá, entre los dos, ¿ves? Esta es la vagina, estoy tocando la vagina, ¿ve? Esta es la vagina. Entre la uretra y el recto. ¿Qué más? A ver. En la parte superior se une al útero, claro, esta es la vagina, y en la parte de arriba superior se une al útero, todo esto es el útero. Estas son sus paredes, ¿ah? Todas son las paredes del útero. Tiene tres paredes, ahora vamos a ver, ahorita vamos a ver estas paredes, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, chicos. ¿Ahí todo bien, claro, preciso? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. ¿No vamos por acá ahora? A ver. ¿Cuál es la función de la vagina? Función. Primero, recepción del pene en el acto sexual. Esa es una función. Recepción del pene en el acto sexual. Es una función de la vagina. Dos, sirve de paso para el flujo menstrual. Ojo. O sea, está bien, dirá por eso, pero si la vagina está recubierta por el imen, dirá uno. Pero hay un espacio, un pequeño orificio del imen que sirve para eliminar, ¿no? El periodo menstrual, lógicamente. Pequeñito, pero por ahí se elimina el periodo menstrual. Ojo dice, sirve de paso para el flujo menstrual. Otra función de la vagina. Como canal de parto. ¿Ok? Dice, como canal de parto. Lógico, vía vaginal, nacen los niños. Un embarazo, un parto natural es por la vagina. Ahora sí tiene dificultades, problemas, ¿no? Entonces, bueno, y ahí te pueden operar, ¿no es cierto? Y te pueden hacer un corte a nivel del abdomen. Es una cesárea, que le dicen que la conocemos como cesárea. Cuando el niño está en peligro, de repente tiene el cordón umbilical enroscado en el cuello, tiene peligro de nacimiento. Cuando la mujer no tiene la dilatación correspondiente para expulsar al niño, entonces se hace una cesárea. El doctor ordena, cesárea. ¿No? De lo contrario, vía vaginal, con dolor. Con dolor, ¿no? Porque, imagínense ustedes, ¿no? Dos kilos, tres kilos, ¿cuánto del niño tiene que salir vía vaginal? Como gelatina sale por ahí. Una vez que sale al exterior, ya se comienza su huesito central inmediatamente. Ya salen como cartílago y se endurecen inmediatamente como el medio ambiente. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? En el estereo inferior de la abertura vaginal, esto ya lo dijimos, ¿ah? Existe una membrana llamada himen, la cual se rasga y destruye fácilmente durante el primer acto sexual. ¿Por qué, chicos? Chica, mejor dicho, ¿no? Porque los chicos no tienen más gina. Las chicas. ¿No? Entonces se rasga y se destruye durante el primer acto sexual. ¿Qué chico? Chica. Bien. El útero. No te olvides entonces la función de la vagina. Las tres funciones, ¿ya? Bien. Pasamos acá al útero, miren bien, el útero. ¿Qué chicos? Funciona. Uno. Es el lugar donde se produce la menstruación. Mucho cuidado. Bien, bien. El lugar donde se produce la menstruación. Dos. Es el lugar donde se implanta el blastocisto, o sea, el nuevo ser. El blastocisto es la unión del espermatozoide y del óvulo de la mujer y forman el blastocito. Por eso dice nuevo ser. ¿No? Y el útero desarrolla la placenta y desarrolla la placenta. Ustedes saben que la placenta es el órgano que va, si quedas a la mujer embarazada, en estado, es el órgano que va a nutrir el embrión. El embrión, perdón, el feto ya. Embrión, estado embrionario, estado fetal. A partir del tercer o cuarto mes ya comienza el estado fetal. ¿No? En sus inicios, el embrión capta hormonas secretadas por el útero. Hay unas hormonas alimenticias que producen la vida embrionaria en sus inicios. Luego, la placenta va a ser quien nutra a ese feto ya, ¿no? Durante hasta el noveno mes. Entonces, no te olvides, el útero, lugar donde se produce la menstruación. Lugar donde se implanta el blastocisto, o sea, el nuevo ser, y el desarrollo del feto durante el embarazo. Ojo, y participa en el parto. O sea, participa en el parto y es el lugar donde se implanta y desarrolla la placenta. O sea, la contracción del útero, ojo, la contracción del útero, y a la vez la dilatación del mismo, va a ser posible un parto natural. El parto, ya chicos, mucho cuidado, ya. Miren, el útero está formado por tres capas. Ahí están sus tres capas. El endo, endo es dentro, endometrio. Es este, miren, está endometrio, esta. Es la capa más interna, miren bien. Esta, esta, esta. Es la más interna. ¿No? Es la capa interna. Y tiene dos capas, miren bien. Una funcional, que es la más externa, que es la que se desprende durante la menstruación. No te olvides, te voy a apuntar y lograr ahorita. La capa, el endometrio presenta una capa funcional externa, que es la que se desprende. En la menstruación, ¿no? Se desgarra esta capa. Y una capa más interna, que es la capa basal, que es la que permanece. Esta es la basal, que permanece. La más interna. ¿Ya? La más interna. Es la capa basal. Mucho cuidado. El periodo menstrual en la mujer está producido justamente por un desgarro de esta capa interna funcional. La basal permanece, ¿ah? Se desgarra la capa interna funcional. La basal permanece. Y un fluido de sangre, lógicamente, ¿no? Que se pierde 80 mililitros, más o menos, de sangre. Entonces, ese es el endometrio, chico, endometrio. Luego sigue un mío. El mío metrio es la capa media gruesa. Todo esto que está acá, todo grosor, todo rosado, es el mío metrio. Mío metrio, capa media gruesa. Y por último, en la más externa, peri, el fuera, perimetrio. En la capa externa. Externa. Miren cómo es el útero, ¿eh? Parece una pera invertida, ¿no? Miren, igual es una pera, una pera invertida. Miren, miren, chica, ¿ves? Es el útero. ¿Qué es loco? El útero. Entonces, no olvides, el, el, tenemos el endometrio, capa interna. Tiene dos, dos, dos capas funcional, que es la que se desprende durante la menstruación. Y la basal, ¿no? Que es la que permanece, la más interna. El mío metrio es la capa media gruesa. Y el perimetrio, la capa externa que lo re, que lo recubre. Que lo recubre, chicos. Muy bien. Ahí estamos entonces. Pasamos, C, las trompas de falopio. Ahí está. Las trompas de falopio. ¿Qué, chicos? Miren, ven. Las trompas de falopio, acá están, miren. Una, dos, derecha e izquierda. Se extienden. Acá está el útero. Miren el útero. Se extienden desde, dice, el útero de acá en forma lateral. Acá ven. En forma lateral. Y transporta los óvulos. Miren, desde los ovarios, desde acá, transporta los óvulos así, hasta la matriz. Sigue, 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 sigue. Si no hay fecundación, sigue, sigue, hasta acá, hasta la matriz. Esta es la matriz. O sea, el miomete. O, perdón, el endo, endomete, hasta la matriz. Con cavidad, ¿no? La cavidad interna. O sea, el endomete, ¿no? Hasta el endomete, hasta ahí los trampones, ¿ya? Las trompas de falopio, miren, unos 10 centímetros de longitud. Miren bien, de acá a acá. 10 centímetros de longitud. Y están localizadas en la fosa ilíaca. ¿Ya? Las dos pelvis forman como un fondo, ¿no? Un espacio que le dicen fosa ilíaca. ¿No? Ahí están localizados los órganos reproductores internos en la mujer. ¿Ya? Están localizadas en las fosas, en las fosas ilíacas. En el extremo distal, que es este que está acá, mira. Este es el extremo distal de la trompa de falopio. Acá presenta como un ensanchamiento así, como un embudo, ¿eh? ¿Ve? ¿Ustedes han visto un embudo? Ya, este es como un embudo, la parte del embudo, la parte más ancha. Y en esta parte final del embudo, digamos este, presenta estas prolongaciones que se llaman fimbrias. Miren, miren. Fimbrias. ¿Ya? Las fimbrias. ¿Ok? Ahí dice trompa de falopio. Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Cuál es la función de la trompa de falopio? Transportar. Bien, bien. ¿No? Transportar los óvulos. ¿No? Desde, digamos, desde el ovario, que es este, desde el ovario. Este ovario se rompe y sale un óvulo. Acá, sale hacia acá. Desde el ovario hasta la matriz. O sea, del útero hasta el útero, no hasta la matriz. Esa es la función básica de la trompa de falopio. Y la otra función sería que aquí, aquí en este tercio, más o menos, iniciando acá, más o menos a este nivel, en este tercio de la trompa, sucede la fecundación del óvulo. Casi siempre, en un 90% de fecundación, se va a producir acá, la unión del espermatozoide y del óvulo de la mujer. Acá se van a fecundar. Mucho cuidado, chicos. Aquí se va a producir la fecundación. Ya, pues, aquí en el tercio externo se produce la fecundación del óvulo. Del óvulo. ¿Sí, chicos? Bien. Entonces sería la trompa de falopio. La trompa de falopio son dos, derecha e izquierda. Igual que los óvulos, los ovarios. Son dos también, derecho e izquierda. Muy bien. Este es el útero. Estas son sus paredes ya del útero, como hemos visto, interna, media y externa. El cuello uterino, miren bien, es el cuello del útero. Y este es la vagina, ¿no es cierto? La palpa. Chicos. Bien. Muy bien. Hasta ahora todo claro, ¿no es cierto? Ya hemos hablado.